La siguiente invitación es para recordarles que estamos ubicados en la calle 13, carrera cuarta esquina, donde podemos encontrar el punto de información turística del municipio, una gestión más de nuestro alcalde César Arturo Elzate. Quiero invitarlos a los prestadores de servicios turísticos y a toda la comunidad que hagan parte de esta reactivación a este programa de desarrollo del turismo que busca el beneficio para todos. También quiero invitarlos a que conozcan acerca del programa, una alianza de FONTUR y la Alcaldía Municipal del programa Tarjeta Joven FONTUR, donde se encuentran muchos beneficios para los jóvenes que estén dentro de los 14 a 28 años. Es el único requisito que tienen para poder gozar de los beneficios y descuentos que brindan los aliados nuestros. Además, pueden encontrar información de todos los destinos que ofrece el municipio y el sector rural también. Así que los espero en el punto de información turística ubicado en la calle 13, carrera cuarta esquina, para brindarles toda la información acerca de ellos.